Ah, hola Acabo de correr 55 minutos en esa cosa Estaba un poco estresado Y pues esas chingaderas de verdad te quitan el estrés Y estoy así, literal, asqueroso Son las 6.21 en la mañana Y Gerardo nos está llevando a la de hoy Escuchen los pajaritos Buenos días, pájaros Y nosotros nos estamos yendo a Miami Es una larga historia Ya voy a abordar, pero de repente Como que sentí varias miradas Acosándome, diciéndome que ya escuché algunas cosas Y es tan duro y no dejan de joder que yo las ponga Pero bueno, ellas son las divinas Oigan chicos, pues ya llegué a Miami Y ahorita estoy en Walgreens Y vine a comprar lo necesario ¿Qué? La verdad me vale madres, me los voy a llevar Acabo de grabar mi huevir con testas Está exportando mi computadora Para poder editar Y por fin estamos solos Ustedes y yo Y Madonna No he grabado nada en todo el día Porque la verdad es que me han traído Como en starmo comprando Fuimos a un centro comercial Mi abuela, mi mamá y yo Y pues tuvimos camine, camine, camine todo el tiempo Y ahorita fuimos nada más a comprar chipotle Y yo fui a comprar agua Y ya, ya me quiero acostar Ni siquiera es tarde Son aproximadamente las 8 de la noche Pero pues es hora de ver la tele Y comer chipotle A ver abuela pita Métale la madre a alguien Chicos, les presento mi nueva cama Nadie puede descansar tranquilo Hi guys Pues es sábado Y no conozco a nadie en Miami Así que mi fin de semana Mi sábado en la noche Consiste en Estas cosas Estoy enamorado Son como unas Como unas Tortilla chips Pero son Como que de arroz inflado Y descubrí El hummus Más rico Del mundo No sé De todos los hummus Que he probado Este me ha encantado más Tengo que actualizarme En ciertas cosas Y fui al Lush Y me compré Uno de esos jabones Que pones en la tina Esperen Esto lo pones en agua caliente Y se deshace Y escuchen ¿Lo oyen? Tiene como que No sé Fuera cosa deliciosa Que te va a relajar Y te va a calmar Para luego dormir Ese es mi sábado en la noche Dejen un comentario ¿Qué hiciste tú el sábado en la noche? Si es que te acuerdas Si no, dime Simplemente ¿Qué haces tú Un sábado en la noche? ¿O qué te gusta Hacer un sábado en la noche? Hoy es domingo Y ahorita estamos viendo Un súper Porque tenemos que conseguir Un coco Y tenemos que conseguir ron Porque voy a grabar un video Ustedes lo van a ver esta semana Y no les conté Solo porque no tengo mi cartera acá No les muestro Que el día de ayer Compre mis boletos Para Madonna Estoy en una tienda Donde venden Puras cosas Para departamentos Y quiero comprar todo ¿Qué me pasó acá? Quiero comprar todo Sobre todo Quiero comprar todo Lo de la línea De Martha Stewart Ubican Martha Stewart Ella es como mi mamá Según yo hasta nos parecemos Vamos a ver si vemos algo Para el departamento Chicos Oh my God We went shopping Ahorita estoy yendo Nada más a un cuarto A dejar este Como que tapete Y una chamarra Y luego me voy a mi cuarto A acostarme Tengo que editar este video Y subirlo Esperemos que el internet Aquí no sea tan Eww Aunque la verdad creo que no Porque ya subí un video Desde acá Espero que estén muy bien Y que hayan tenido Un increíble domingo Les recuerdo que el próximo domingo Voy a decir ¿Quién ganó el concurso Para ir a cenar conmigo? Abocaderos Tú y un acompañante Solo tienen que tomarle Una foto a una cena Y usar el hashtag Cenando con Waviri Y ponerle en Facebook En mi página de fans Link aquí abajo Sigan comprando sus boletos Para Valladolid Ahora si ya se vinieron Muchisimos más De la mitad Y eso me hace una persona Muy feliz Y pues ya Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si no fue lo que ustedes esperaban Es porque mi semana La verdad No fue Súper interesante Pero bueno Cuídense mucho más beautiful muffins I love you and I love you hardcore Y yo los veré Mañana Bye fuck die Y solo es un recordatorio Que este miércoles Voy a estar en Ciudad Victoria Tamaulipas A las 6 de la tarde En el hotel Gran Hotel Las Fuentes Así que 6 de la tarde Ahí nos vemos No me importa Que parte de Tamaulipas Se das ok You're hot